Hola, este es mi video sobre los animales. Me gustan los animales mucho. Mi animal favorito es el gato porque yo tengo un gato muy adorable. Se llama Snickers y Snickers es un buen amigo para mí y mi familia y me gusta jugar con Snickers por mucho tiempo. El animal más importante de todos en el mundo, yo pienso, es el perro porque a muchas personas les gustan perros mucho. Entonces, perros son muy popular por una mascota para muchas familias en los Estados Unidos y en cerca del mundo o en otros países también. También perros son muy importantes porque perros pueden ayudar a personas con disabilidades y con problemas con la salud del cerebro o con anxiety y son muy importantes para ayudar a las personas. El animal más inteligente es el delfín porque los delfines tienen un cerebro muy similar al cerebro de personas. Los delfines les gustan ser con un grupo y los delfines pueden comunicar o comunican con otros delfines. Ellos pueden dormir con un ojo a abrir. Entonces, los los predatores no pueden atacar cuando ellos son dormiendo. El animal con una vida muy larga es una tortuga. Tortugas pueden vivir por más de 80 años. Yo pienso los zoológicos pueden ser mal o bueno y más o menos también porque algunos zoológicos pueden ayudar a animales que son enfermos. Y esta es una buena cosa para los animales. Y algunos zoológicos pueden no tienen espacio suficiente para los animales y los animales pueden no vivir por mucho tiempo y los animales no les gustan viviendo viviendo en captividad. Un ejemplo de un animal está en peligro de extinción es la koala porque las koalas vivían en Australia y y Australia recientemente tiene muchos fuegos cerca del país y koalas que son viven en los árboles en Australia no pueden vivir con los fuegos. Para proteger a los animales que están en peligro de extinción necesitamos cuidemos por el medio ambiente más y mejor de ahora. El cambio climático es un factor muy terrible por los animales. Yo creo que los animales tengo derechos porque los animales tengo sentimientos y muchas personas les gustan animales. Un animal representativo de mi cultura en los estados unidos es la aguila porque es un representativo de libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!